No es que ya está la felicidad, pero si usted lo consigue, ya está la felicidad. No, jodas, no jodas, ya te estoy. No, no, jodas. Culebreros, ¿cómo están? Por aquí venimos esta noche a traerles un mensaje. Mensaje muy bonito. No sé si de reflexión. Bueno, de hecho, Culebreros, es que mucha gente lo que está diciendo es que no, Que nosotros con los envidiosos Que nos estamos tapando en billetes ¿Cómo era eso? Igual pues uno sabe que hay mucha gente envidiosa en este tema Es mala gente pues también Que nos quiere Es mala gente que nos apoya Los envidiosos son unos pocos Pero bueno En sí, el mensaje para toda esa gente Que nada, es que están tapando en plata Todo en la vida no es plata Creen que lo más importante De la vida es el dinero Pensar que uno se ha rotado Uno no se lleva a nada en la vida ¡No jodas! Uno no se muere y mira ¡No jodas! ¡No caniche! ¡No jodas! Si se va a darle el mensaje a la gente Pero el mensaje rompiendo la... Pero ese es de dos mil a dos mil ¡No jodas! Le vamos a dar un mensaje a la gente De que la gente se concientice Que el dinero no es lo más importante en la vida Pero para que la gente vea Que el dinero no es lo más importante en la vida Que hay cosas más importantes La salud o estar en familia Porque es que todo el mundo es No, dinero, dinero, dinero Y quieren que ya está la felicidad ¡No jodas! 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 Pero es mi forma de explicarle a la gente el mensaje ¡No jodas! ¡Ven con esto! ¡Ya tú has almorzado! ¡No jodas! Bueno, entonces dígale ¿Puedo hacer un mensaje a la gente? ¡Ya está aquí almorzado! ¡No jodas! es que eso no es lo más importante para los envidiosos sí para que vean que no es lo más importante que sí, pero no seguir rompiendo lo ven a uno con esto y ya la gente dice, no, es que tal cosa es que no, es que no ay, ay de 50 y de 20 no, por el carechín pero no, por eso es que la gente no, no, no no, 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 no van a seguir rompiendo el dinero rompó usted también para que la entera no, para yo también, sí para que la entera, porque usted no lo va a ir y yo lo voy a romper ¿qué ves? ¿cómo se te ocurre que no vamos a romper nada? papel, papá papel, sí, papel, eso no nos da la felicidad en la vida papel, sí si no es de papel uno no es nada entonces ahí está muchachos esto, esto, vean estos son billetes de mentiras que compré en la papelería ¡ah, es que no es serrana de mentiras! carechínba casi me haces dar un yecho me haces dar un yecho a mí carechínba ya casi que me estaba dando a mí un yecho por eso dije que lo quiera que la entera a mí ay, 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 ay honesta pensando que era de verdad de verdad, de verdad, de verdad no se hagan chimbado, que no se hagan chimbado yo creí que eso era de verdad, de verdad esos son las paredes de billetes de verdad, de verdad No, no, no.